¿Qué es lo que mi gente? Aquí les muestro un delicioso plan de auyama. Ablandamos 3 libras de auyama. La licuamos con 3 tazas de leche. Y bailamos con la mezcla. Luego echamos la mezcla. Una cucharada de canela. 5 cucharaditas de maicena con leche de coco. Mmm, rico, casi casi. Le echamos en nuestro envase de cristal. Y dejamos que enfríe. Y listo, un plan de auyama delicioso, listo para comer.